¿Cómo están? Mi nombre es Fabiola León, fundadora de la comunidad Yo Mujer Única. Y paso por acá para compartirles mi experiencia, lo que ha sido trabajar con Clemente. ¿Qué puedo decir? Solamente cosas positivas. Clemente es un excelente profesional, estoy emocionada porque ha creído en mí y en mi proyecto. Vamos a llevar lo que es el curso, como yo lo llamo, el consentido, el pionero en Yo Mujer Única a el mundo digital. Y por supuesto, pues yo no lo puse en manos de otra persona que no fuera Clemente. La primera entrevista me bastó y me sobró. Y miren que estuve buscando, ustedes saben que uno normalmente siempre busca, pero desde el primer momento yo dije, no voy a buscar más, no me voy a entrevistar con más personas. Esta es la persona que yo quiero para que lleve a mí consentido, el poder siempre ha estado dentro de ti, al mundo digital. Así que, Clemente, muchísimas gracias por tu apoyo y a ustedes, en mejores manos imposible.